7 Autos Pésimos que todo el mundo se está comprando El primero de ellos es el Hyundai Atos El Hyundai Atos me parece uno de los peores autos que puedes comprar pero a la vez también uno de los autos más populares que se compra actualmente especialmente en América Latina Este es un automóvil del segmento A fabricado desde el año 1997 El Atos es un auto de 4 plazas con motor delantero transversal de 1100 cm3 4 cilindros en línea y 68 kb de fuerza este motor con tecnología MPI que ofrece únicamente en tracción delantera y carrocería hatchback de 5 puertas Como dato interesante y pues en efecto de este video en Colombia para el año 2007 este vehículo fue considerado el mejor auto taxi vendido en su versión llamada Atos City Taxi superando al Kia Picanto y al Chevrolet Spark que también son autos muy interesantes y comercializados como taxi en Colombia Así es muchachos La preferencia por la región de Atos en América Latina es amplia, es bastante y para mí preocupante porque es un vehículo que tiene muy poca seguridad una estructura muy poco rígida muy poca seguridad estructural porque si un auto no tiene seguridad estructural no importa cuánta seguridad electrónica le ponga no importa las bolsas de aire no importa los sensores no importa los frenos si no tienes una buena seguridad estructural el auto está perdido así que tener en cuenta mucho muchachos por favor cuando se compren un vehículo revisen la cantidad de estrellas que tiene de seguridad porque esto es uno de los puntos cruciales al momento de comprar un auto ignoremos un poco la pantallita ignoremos un poco las cosas externas que tenga y pensemos siempre en la seguridad por sobre todas las cosas este auto como por ejemplo no se vendría en Canadá, Estados Unidos, Australia, Europa bajo ninguna circunstancia porque no pasaría las pruebas de calidad ni mucho menos las pruebas de choque que realizan aquellos países para poder comercializar un vehículo así que tener esto por favor muy en cuenta otro auto que es bastante malo que todo el mundo compra igual es el Chery Cucu que es visto bastante por la calle especialmente en generaciones pasadas el Chery Cucu es un automóvil de segmento A producido por el fabricante chino Chery desde el año 2002 es fabricado únicamente en carrocería hatchback y de cinco puertas y es el modelo más vendido de la marca en absolutamente toda su historia incluye algunas versiones tanto con motorizaciones que van desde los 800 centímetros cúbicos hasta los 1100 centímetros cúbicos el Chery Cucu en su versión latinoamericana básica recibió una calificación oficial de cero estrellas de seguridad para adultos y cero estrellas de seguridad para niños según la Latin NCAP en el año 2015 y esta tendencia se ha seguido manteniendo hasta la fecha existe una controversia muy interesante entre General Motors es decir Chevrolet y Chery que dice General Motors que este auto puede ser montadas las puertas del Chevrolet Spark de generaciones pasadas en el Chery Cucu sin necesidad alguna de modificaciones es decir copiaron el diseño exactamente hasta los tamaños y las especificaciones así que pues este auto es controversial peligroso y bastante malo pero aún así la gente lo compra muchísimo porque ve aquí una opción de un auto básico una opción de un auto barato que lamentablemente pues no debería estar en el radar de nadie otro auto que realmente también mucha gente compra estudiando cada vez más es el Suzuki Express no estoy seguro si va a llegar una versión actualizada en el año 2023 de este auto pero lo que sí es seguro es que se seguirá vendiendo constantemente en el año 2023 cifras de proyección adelantan que este auto seguirá manteniendo su número de ventas ya que existen pocos autos que puedan competir contra él es un modelo citadino con varios elementos inspirados en las crossovers ya que se posiciona por encima del auto utilizando su plataforma pero en una configuración un poquito más elevada del suelo este es un hatchback de 5 puertas tracción delantera en absolutamente todas sus versiones con motor delantero transversal de 998 centímetros cúbicos y 67 caballos de fuerza fue presentado por primera vez en el año 2019 y se fabrica principalmente para América Latina en la India es un vehículo también con muy poca seguridad estructural muy poca seguridad en general comparte pues todos los problemas de plataforma y todas las incomodidades de Suzuki Alto pero en una versión un poquito más comercial es decir una camionetita que a mucha gente le podría gustar lamentablemente es muy mal vehículo así goza de una gran popularidad otro auto que a mí me gusta poco especialmente en su diseño es la Chevrolet Cativa aún así mucha gente realmente la defiende la anhela y la higiene con este es un automóvil del segmento D tiene 5 puertas motor delantero transversal y en la mayoría de sus versiones incluye 3 filas de asientos para 7 ocupantes fue presentado en el año 2006 y por lo general también incluye motor transversal y tracción delantera con opción a tracción integral ofrece motores de 2400 centímetros cúbicos en sus versiones pasadas y 1500 centímetros cúbicos turbo cargado en sus versiones más modernas aunque tiene 4 y 5 estrellas de seguridad lo considera un auto malo mecánicamente hablando especialmente en temas de terminaciones y acabados de ingeniería internos y lo que no creo que dure mucho especialmente por el nuevo motor turbo alimentado que le han agregado y con la pretensión de que cargue 7 personas el propio peso del vehículo y además también el equipaje de aquellas personas que viajen en este auto a mi me preocupa un montón el tema de la durabilidad y la resistencia a la cheva electrica y la gran cantidad de problemas potenciales que pueden llegar a tener los clientes o los compradores la gente que confía en este vehículo simplemente ahora se ven defraudados y desilusionados otro auto que a mi tampoco me gusta y podría ser uno de los peores en el mundo es el Suzuki Alto es un auto de segmento A fabricado desde el año 1979 y existen a la fecha 6 generaciones del Suzuki Alto ubicado por debajo del Suzuki Swift y su principal rival podrían llegar a ser el Chevrolet Spark el Hyundai Atos entre otros vehículos económicos este auto solo se vende en carrocería hatchback de 5 puertas e incluye motores 1000 cm3 de 68 caballos de fuerza es un vehículo pequeño es un vehículo corriente es un vehículo simple es un vehículo que mucha gente también opta por comprar porque vale inclusive menos que 10.000 dólares en muchas partes de América Latina y no me gusta mucho especialmente en el apartado de seguridad nos debe mucho en la seguridad nos debe mucho en muchas cosas y sobre todo nos debe un montón en temas de poder ser un auto seguro de poder ser un vehículo que mucha gente le guste y un vehículo que mucha gente proteja porque si puedes venderte muchísimo pero eso no importa eso no dice si eres bueno o malo pruebas que le hacen dicen que es un vehículo malo así que siempre por favor hay que tener mucho esto en cuenta otro auto que también es malo es el Renault Kwid a pesar de lo que muchos digan este es un auto de segmento A fabricado por Renault en su alianza con Nissan se fabrica tanto en la India como en Brasil anunciándose de manera oficial en el año 2015 sin de tan solo una generación incluye motor delantero transversal con tracción exclusiva a sus ruedas delanteras existen dos tipos de motorizaciones con 800 centímetros cúbicos de tres cilindros 54 caballos de fuerza y 1000 centímetros cúbicos de tres cilindros también pero de 66 caballos de fuerza frenes de disco en las ruedas delanteras y de tambor en la parte trasera para todas las versiones este es un auto con casi nula calidad en la construcción general en su resistencia y por supuesto en su chasis es un vehículo que le debe mucho en seguridad y tecnología a un montón de personas que han apostado y han elegido este vehículo y para mi el Renault Kwid es un vehículo que tienes que dejar de lado si o si porque si no te puede llenar de problemas muy fuertes muy duros y inconvenientes muy grandes especialmente relacionados con accidentes de trans el último auto malo que todo el mundo se compra es el Fiat Mobi este es un auto de segmento A fabricado en Brasil para América Latina desde el año 2016 compite contra el Volkswagen Up el Chery QU Ford Ka y el Renault Kwid entre muchos otros vehículos del segmento A pues que en este parte del mundo el segmento A es muy famoso es numeroso y es bien vendido se posiciona como el modelo más accesible de Fiat para la región y su única presentación es un hatchback de 5 puertas tracción delantera motor 1000 cm3 de 70 caballi de fuerza y 94 Nm de torque e incluye transmisión manual de 5 velocidades o automática convencional dependiendo de la versión el Fiat Mobi repito es el auto más barato de Fiat es un auto muy sencillo es un auto muy muy básico pero lamentablemente esta esencia esta naturaleza básica la lleva también a la seguridad la lleva también al desarrollo del propio vehículo e inclusive también me atrevería a decir que es un auto que emite muchas emisiones contaminantes yo sé que en América Latina el tema de la preocupación de las emisiones contaminantes todavía no está muy desarrollado que digamos pero sí muchachos hay que tener cuidado también con este tema porque no debemos comprar autos que ensucian ni mucho menos autos que además que ensucian son muy peligrosos para nosotros a pesar de que parezcan una buena opción económica hola cracks solamente para informarte que ahora tenemos un programa de membresías bastante increíble en el canal puedes tener acceso anticipado a los videos que todavía nadie ha visto podemos conversar de manera directa por whatsapp discord o cualquier otra red social que tengamos oficiales también podemos jugar cualquier juego que esté de moda estos son algunos nada más de los beneficios que te da ser miembro del canal por una pequeña contribución al proyecto este tan grande que tenemos además se vienen regalos y merchandising exclusivo para todos ustedes gratuitos solamente siendo miembro del canal en cualquier otro nivel que más de todos ustedes en este caso